Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Call of Duty Modern Warfare Nice, en fin, tenemos que buscar a Jadir y al Lobo Bueno, en verdad soy una caca, eh Me encantan estas misiones así tácticas, ahí está Vale, hay que tener mucho cuidado, no me fío de nadie Fuck Ah, lo siento hermano, lo siento, lo siento muchísimo, la verdad Y además ha sido instantáneo, eh, el tiro que lo ha pegado De todas maneras creo que... Uf, es que tiene muchísimas armas, tío Lo siento mucho, la verdad Daños cuadraterales, como suele decir por aquí Vale Vale, venga, venga, adelante ¿Hay perros? Sí Por favor, perros, no, eh Vaya Vaya Peta, no mires esto Greenpeace, Pac-Man No mires esto de aquí Qué guapo, eh, como sea Hay que revisar, compañero Sale corriendo Cabrona Uh, tan guapa la misioneta Así de no saber quién es el enemigo Y quién es, eh Adelante Hola Eh, sí Ah, vale No sé, pero gracias Es que no sé quién es el sargento, ¿sabes? Un poco, un momento Uf Primer piso Seguidme Ahora sí, adelante Esperad aquí De acuerdo Ve delante Subimos al primer piso Movimiento Puerta a la izquierda Vale Seguro, paráis, compañero Vale A todas las unidades Mujer bajo custodia Recibido, capitán ¿Está asegurado? No, le tenemos que subir a esta zona Vale, le doy yo seguro, amigo Hay alguien aquí Quieta, eh, quieta Una baja Una baja Un no identificado Vale Vamos a asegurar Hola Buen tiro, amigo Alguien por aquí Sí, hay alguien más, eh Hombre, aunque sea el que más Cuerpo a tierra, amigo Cuerpo a tierra Déjame a mí, déjame a mí Izquierda, izquierda ¿Cómo? Vale, vale, vale Te he entendido, amigo Vale Uy, vale Quieta, por favor No ha habido suerte El VIP no está aquí Recibido, Kyle Encendamos las luces Y acabemos con ellos, muchachos Se hizo la luz Bravo Reacupación en la planta baja Uff Adelante Bacha Están guapísimas estas misiones, eh Están muy guapas, tío ¿Es Little Bear? Sí, es Little Bear Un poco digo, ¿verdad? Sí Un poco sin textura la cara, ¿no? Pero bueno ¿Dónde está el lobo? En la casa del té Bajo tierra Venga Texturas Póngase A la casa del té Atención Bravo Se exige a la casa del té En busca de blancos Ok, ok, ok Bunkercito, ¿verdad? Sito oculto Venga Uy, me está encantando la campaña Y no sé vosotros Pero vamos Os juro Me está encantando Me parece una locura Pues sí Túnel En el edificio 2 Vale Por la trompilla Iré delante Buena caza Me verás de ti ¡Contacto! ¡Cabando! Vaya He buscado ¿Con el pistola? ¡Opale! Bueno, me voy a comer a todos Vale Despacio Se ocultan en todas voces ¿Has sido tú? No Pero saben que estamos aquí Tenemos que desarmar esta trampa Desarmada Otro cable trampa Cuidado Espero que sea ese de aquí, ¿verdad? Sí Ve, Alex Yo te cubro Gracias por cubrirme Farah, hija Espera, espera, espera Ahora No me voy a hacer las trampas estas que se montan ¿Qué te digo? ¡Opale! Acá Pues ya estaría, bro Ojito Aquí no hay nada, ¿verdad? No Hay que mirar bastante bien Hay que abrir bastante bien los ojos Porque si ¡Oh, qué guapo! ¡Opale! ¡Qué guapo, eh! Me disparaba la arma, tío ¿Estás bien, Farah? Sí, ¿verdad? Vale No te preocupes, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Voy contigo, Farah! Voy a la derecha Vale, Farah, dale a ese perro Vale ¡Qué guapo, eh! Esta dimisión aquí de... ¿Qué tal, tío? Despejado No me la da Vale, podemos seguir Mola Lo que pasa es que son... Todo deslumbra, tío Y hace que vamos mucho peor ¡Está bien! Está perfecto, bro Podríamos pasar arrastrándonos Adelante Es que no entiendo ¿Por qué te has pasado al lado malo? Pues no sé en qué sentido, vamos No hay que lo pilla a ese Se está corriendo Vale Pues Farah, adelante Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay solamente nada Vale, pues por el otro lado Adelante, hermanos No quito trampas, ¿eh? Vamos a correr, tío Vamos, madre de los parió Le he pegado, ¿verdad? Sí Me ha pegado un poquito Pero bueno, no pasa nada Vamos, entrenados Somos marines Qué guapo, tío La verdad es que eso me lo haría Que lo hicieran en Rainbow Six Que eso en la mayoría de juegos así de shooter Vale, tenemos trampas ahí Podría que es salirle pegado, ¿eh? Que era el que iba cuando estuviera para allá Vale No te esperabas a que estuviera aquí, ¿no? No, everyone Farah, ojito Vale Voy a tratar de agachar por eso, ¿vale? No me fui a dar trampas Porque la mayoría ni las veía Vale, hay que buscar otro lado Tenemos aquí bombonas Eso puede explotar Esto No puedo No, esto no puedo Intentaré Farah, lo intentaré Por aquí no puedo Por aquí tampoco A ver ¿Qué tengo? ¿Te puedo? Sí Ya, ya Lo pinte, la amiga Acá me ha pegado Yo diría que le doy desde ahí, ¿eh? Pero bueno Perfecto Vamos a pillar una ratilla, bro Yo creo que le daba desde aquí Eres tú, Farah Perfecto Aquí hay un agujero Cuidado Alejo ¿Quién me mandaría? Me hace un 360 Si es que soy un flipado de playa, tío Soy un flipado de playa No tengo remedio Venga Alejo Tengo armas por lo menos, ¿no? Perfecto Eso significa que nos vamos a encontrar A solas con Jadir ¿Eh? ¿Y este oso? Eh Tiene aquí un niño, tú Pues si no le hubiera estado esta tele Para detener a un niño Y ese sitio de peluche Un trozo de móviles A ver si podemos recopilar algo más Nitrato de demonio Hemos venido por ese pedazo de ostión 3-1-0-6 Cambio A todas las unidades Aquí Eco-3-1 Transmitiendo a ciegas El objetivo sigue en los túneles Voy tras él Ah, bueno Vaya Esperaba a eso más espectacular Pero bueno Vale Vale, para arriba No le damos un hito Vale, voy a ir para arriba A ver qué es lo que hay Ah, nada Vale Estupendo Una bengala Mujer Vete 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 Vale ¿Esto no va más o qué? No Venga Se me ha metido un montón encima, ¿verdad? Sí Me voy a tener que montar encima Cuando usted tenga algo de Vamos, hostias ¿O no? ¿Qué va? ¿Para qué ha hecho esta mierda entonces? Vale, basura, tío Por aquí no es Me tengo que subir arriba entonces, ¿no? Sí, me tengo que subir arriba Ah, vale Por aquí Venga, vale Ya entiendo Pensaba que me tenía que montar encima Justo cuando fuera esto corriendo Venga, venga Venga, venga Vamos a cortar Venga, venga Vamos un poquito más Me tengo que subir a la escalera, ¿vale? Tengo que alejarme del fuego Madre mía, venga, venga Madre mía, venga Madre mía, venga Madre mía, venga Se pone curiosote la cosa Se pone curiosa Lo siento Prefiero acabar con tu sufrimiento Aunque seas enemigo Todos tenemos derecho a una muerte Más o menos disna Vale, venga, venga, venga No hay nada aquí, tío Por aquí ¿Dónde está la maldita salida? Por aquí Estoy muriendo Lo sé, amigo Lo sé, lo sé, lo sé Por aquí no Por aquí nada No se rompe No No se rompe, tío Ah, que tenía que subir Fuck Y yo estaba intentando encontrar una salida por ahí Vale, pues venga, venga Vale Ahora tengo ya algo más Vale, por aquí hemos ido antes, ¿verdad? Sí, por aquí hemos ido antes Vale, mira Claro, no había visto la escalera, la verdad No sé, tenía que seguir subiendo Por aquí nada Estaba este, ¿verdad? Correcto, va a ser una gran deflagración Por aquí tampoco Vale, sigo viendo la escalera ¡Vamos, hostes! ¡Vamos, vamos, vamos! El fuego azul, ¿eh? Madre mía Venga, dale ya que nada más que ¿Cómo que lleváramos un tielo ahí en eso? No puedo detenerlo ya Es muy tarde, comandante Tiene un detonador Ah Sigue en marcha Pues vaya Esperaba algo más épico, la verdad Vale, a ver 20 segundos Corta los cables Justo cuando lo ordene No antes Listo Cable verde En 3 2 1 Ya Vaya ¿Habéis de cuenta que estaba marcando el verde? Estaba con el verde puesto Pero se iba hacia el azul Venga Vale, vale Pero si lo he cortado bien Se me ha hecho el rojo ¿Qué rojo? El de arriba ¿Cuánto? 20 segundos ¿Pero cuánto rojo hay? Ah, este, vale No antes Vale, venga, venga ¡Ago, venga! Cable verde En 3 2 1 Ya Verde, siguiente Amarillo En 2 1 Ya Amarillo hecho El último gest Rojo No hay dos rojos El de arriba En 2 1 Ya Cortado Ah, vale Pero era El rojo que iba a cortar Era el mismo Años de experiencia No estaban A todas las unidades Aquí Echo 3-1 A ciegas Diana Madre mía Madre mía Y yo diciendo Madre mía ¿Cómo vamos a detener eso? Otóm un tiro a la cabeza Y ya da Pues ya está Pues si lo mataba ella Enhorabuena por el estupendo trabajo Aunque tengamos ganas de celebrarlo Me temo que el brindis tendrá que esperar Jadir y los suyos están en marcha ¿Dónde están? Vamos paso a paso No sabemos si son amigos El general no opinaría lo mismo Norris, te pedí que... Díselo, Laswell O lo haré yo El mando ha reclasificado oficialmente las fuerzas de Farah Que en cristiano quiere decir Que están en la lista ¿Qué lista? La de organizaciones terroristas extranjeras He ordenado a los marines que los consideren enemigos ¿Qué? Son aliados Ya no Mantén a tus perros bien sujetos, coronel ¿O qué? Te colgaré con su correa Kate Esta gente nos necesita No podemos hacer nada más Sí que podemos Nadie me dice quiénes son mis amigos Alex, no Me vuelvo a Urzikistán Con el ejército de Farah Lo que estás haciendo es ilegal Casi todo lo que hacemos es ilegal Solo lo divertido No estás solo en esto Si me gusta Kyle Gracias Por todo Esto no ha terminado Créeme Siempre lo hago 10 años antes Bueno, hace 10 años Así que ahora nuestros aliados Los consideran enemigos Pues está estupendo Pero obviamente por culpa de Hadir Vale, que era así Prisionera desde el 99 Comandante de Farah Karim ¿Ese? Está calvo Lo han rapado Vale, estamos un pedazo de azul aquí con Ropa sangretada ¿Cuánto tiempo llevas en aislamiento? 10 días ¿Pareces enferma? No me dan comida Hermana No pasa nada Puedo aguantarlo ¿Por qué nos han puesto juntos así? Te usan para llegar a mí Antes tendrán que matarme Venga, tira, tira La tengo Bien Escóndela El general Barco viene Sabe lo de los mensajes ¿Sabe que eres Karim? Ya veremos ¡Hostias! Sobrevive al interritorio ¿Quieres que pare? Pues di la verdad Al almacén Haced que hable Esta es para mí Ferry Quítale tus sucias manos de encima Espero que hayas disfrutado De tu hermano Quizá vuelvas a verlo Cierra el pico Vete al rincón No me da la gana Oblígame Gilipollas Ea Bueno, si no me va a pasar nada Sí, hago lo que tú quieras Pero Farah, al rincón Ya Sí, hostias Pesadilla Vamos, venga No va a pasar nada Tendré que hacerlo No me mires Farah Me cagundi Si pretendías escapar Pronto olvidarás la idea No me mires Sin mi permiso Mírame Hace un calor de la hostia En este puto país La que tiene sed No sé Seguramente no Es que me va a pegar Vaya Me lo imaginaba Me huele un poco raro esto Pero bueno Vale, se supone que tenemos ¿Cuánto? ¿12 años? ¿13 años? Se supone que sí Sí Tiene toda la pinta Tenemos unos 13 o 12 años ¿Vale? Porque si cuando estaremos pequeños ¿Cuántos años tendríamos? Bueno, igual tendríamos Vale, igual tenemos ahora 15-16 No lo sé Ya veo, ya Venga El 4 No va a decir nada Al agua Vale, sí, sí, cómo funciona esto Esto lo explico, ¿vale? Te ponen Vale, te ponen una toalla en la cabeza Y te echan agua, ¿vale? Para que no puedas respirar Porque el aire no pasa a través de la toalla Cuánto extraño, la verdad El sistema este Cuánto extraño, la verdad El sistema este Me decepcionas Karim está muerto Karim está muerto Se supone que Karim somos nosotros, ¿vale? Deja de protegerlo Deja de protegerlo Piensa en ti Silencio Silencio A ver ahora Tengo a una de tus hermanas No he dicho nada, Farah Tranquila Va a morir, vale Es así En el futuro ella no está Así que se supone que ha muerto Vamos a dejar esto perfectamente claro Aquí, manco Has podido salvar una vida Te enseñaré cómo quitarla ¡No, por favor! ¡No! Bridget Ha sido culpa tuya No me lo imaginaba Esa técnica de interrogatorio consiste en Bueno, te ponen una toalla en la cabeza Y te echan agua, ¿vale? Como la toalla mojada no puede pasar O no puede traspasar el aire Pues te acabas jugando ¿Qué mierda es, tío? ¿Crees que es un juego? ¿Eh? ¿Crees que puedes ganarme? ¡Se acabaron los juegos! Tu hermano me robó una llave ¿Dónde está? ¿Has perdido tu llave? Falta una Pero tenemos otras ¿Qué abre la llave? ¿Te crees muy lista, Karim? Sí Lo sé Siempre lo supe Bueno ¿Dónde está la llave Que tu hermano me robó? Ah, qué llave ¿Qué llave? La que escondes Este país no es más que un criadero de terroristas He venido a esta tierra a traer ley y orden Y ninguna ladrona terrorista Hará daño a mi país ¡Pienso proteger a Rusia! ¡Cállate! ¿Qué llave está pasando? ¡Mátadlos a todos! ¡Encerradlos en el almacén y quemadlos! ¡No has salvado a los tuyos, Farakarim! ¡Los has matado! ¡Vírtalo de Friestrov! ¡Ya lo devuelve! ¡Se hagan! ¡Se hagan! ¡Se hagan! ¡Se hagan! ¡Se hagan! Ok ¡Se hagan! No tengo ni idea de cómo se ha soltado Pero bueno, si ella lo dice Estupendo Estupendo, una cuchara Ya estaría Qué máquina, ¿no? Qué fuerza tiene aquí la fara, tú Qué facilidad para abrir las cosas, tío Vale, pues a base de una cuchara vamos a tener que matar a la gente, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta Tenemos un tío a la derecha Para trepar Para trepar ¿Aquí? No, ¿para qué hemos cogido eso entonces? ¿Para trepar a dónde? El caso es, ¿cómo? ¿No puedo creer hasta aquí? Dame un segundito, a ver si me entero de lo que tengo que hacer Vale, tenemos... Ah, vale, ya no Ya lo he visto, compañero, ya lo he visto Aquí Perfecto Vale, esto vamos a poder abrirlo desde aquí, supongo ¿O no? ¿Qué cojones tengo que hacer? Ah, por aquí Las ratas Las ratas Vale, se han ido Adelante Como ratones He explicado ¿Vas a coger arma? Perfecto ¿No tenía una cava de mierda, no? Vale, voy a pegar cuerpo, cuerpo Vale Vale Pensé que iba a venir, pero no No viene Vaya ¡Hermanas! Espera un momentillo Vamos primero a asegurar la zona Perfecto Perfecto Tenemos todo asegurado Ahora sí os puede abrir tranquilamente Así que lo pulsamos tranquilamente Y por favor, hermanas Uy, sí que somos hermanas Qué guapas Venga Exacto Madre mía, tú como disparas Hostia, tú No he visto ese Compañero Hermana Mata a la hermana Madre mía, mi hermana son un poco tolai Buen trabajo Sois muy valientes Ese era el que no había visto Las hermanas, vamos Perfecto No lo veía, tú El que me ha disparado me ha puesto fino No lo veía Madre mía, tú Qué grupazo aquí de hermanas Las hermanas de la muerte Con las AK-47 Madre mía, tú Vamos al almacén A liberar al resto Antes de que sea tarde Seguidme, hermanas Seguidme, hermanas ¿Dónde está el almacén? Vale Vamos a ir atravesando esto Debería estar todo destrozado Todos muertos Vale, sí Venga, cargame la mana, tú Muerto, ¿verdad? Sí No huyáis, perro No huyáis, perros Venga, se mató un poquito Se mató un poquito Se mató un poquito Atentas el timing Toma, se la ha devuelto tú Un poco pocha Esa de devolución Pero bueno Vale, ¿dónde está? Ahí está Venga Venga, hermanas Bueno, han cubierto el francotelador Vale, sigo Puntando el francotelador A nosotros Hermanas Adelante Combatid Me está pegando una Que flipa, pero solo a mí No entiendo Vale Me tengo aquí una Vamos con este ¿Han muerto de arriba? No Voy a cogerme este Que prefiero este Más y más rápido, ¿vale? Porque si no Esto si no Paso es posible Porque van a ir viniendo Más todavía Ya lo sé Compañero Ya lo sé Tranquila Granadita de cobertura Necesito que vengan ya Porque no tengo Nada de cobertura Me están pegando una Que flipa Vale, a ver si Ve alguno más Por aquí de camino Cuidado No quiero Herir sin mis hermanas ¿He visto a alguien? Vale, todas aliadas Venga La verdad es que Están guapísimas Las misiones estas Ojito Ojito Vale Pensaba que sabía que coger eso Pero no Vale, tenemos que ir Con la puerta trasera Entonces WTF Los marines Que joven tío No tiene ni un pelo No tiene ni barba Que raro ¿Mis hermanos? Están le equivale Me ha asustado Tranquila Yo estoy aquí Karim Este que ya caes Con mira Es que prefiero Es que sí Dios Prefiero este acá La verdad La prefiero si mira Me parece más elegante Guapáquilo Los ases y todo Despejado Top pote No abre esa puerta Karim Yo diré Los rociadores Mira Javier Javier Más fuerte Vamos hostias Vamos Hermana Javier Me hagas mal Han venido Sí Lo logramos Lo has logrado Y a este me refiero En plan Si Si fueron los marines Los que nos salvaron Tanto a mi hermano Como a mí Si somos Farah y Jadir Qué joven Porque luego se hizo terrorista Que es lo que le hizo campear No entiendo Uy Qué rara es tío Qué feina Despejamos la carretera del norte Acampar allí es seguro Gracias La revolución empieza hermana La guerra empieza hermano En la guerra hay que tener ética La hock No lo perdáis Bravo 6 Despegamos en 2 Cuando el capitán Price Se afeitaba Esa la 20 años de guerra civil Civil pero incivilizada Jadir está bien entrenado Asociado Secuestrado Eso da igual Él llevó el gas a Rusia Lo hizo con la ayuda de Alcatraz Tiene la infraestructura Y el personal Bueno ¿Puedes culparlo? Personalmente no Pero esto es más serio Ahora Hay dos opciones Avisar a Moscú O dejar que Rusia Pruebe su propia medicina Morirá mucha gente inocente A manos de un activo occidental Vale Pues Vamos al grano ¿Qué sugieres? Un viaje de negocios No autorizado Exacto ¿Quiénes irían? Viejos camaradas Oh ¿Quiénes serían esos viejos camaradas? Para que no los involucren con Estados Unidos Serían armas del país De ese país ¿Sabes? Para que no involucren Esa misión Esta cojonuda Fue la capital Antes que Moscú ¡Uuuh! San Petersburgo Tengo dos en la puerta Más Alcatal adentro Vale Vamos a quedar esta pequeña misión por aquí Porque estamos en San Petersburgo Estamos en Rusia Por eso teníamos que usar las armas del país Pero bueno Vamos a seguir usando el AK-47 Porque es un arma autostrada Como se podría decir En estos casos En fin Espero que hayáis gustado muchísimo este episodio No sé ni qué cojones he dicho Pero bueno Un placer Un buen desgrace Nos vemos en el siguiente videito Adiós Se pone muy interesante Aunque me temo que vamos acercándonos ya al final La verdad Creo que quedan un par de episodios más para el final Pero bueno Me mola bastante Un placer Lo dicho Un buen desgrace Hasta la próxima Adiós Adiós